¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Impecable para el Sub-20. El Estadio del Bicentenario se prepara para la temporada de eventos con su resiembra otoñal. Control operativo lleva adelante las tareas en el campo de juego como cada año. ¡Buenas siembra! Docentes de toda la provincia ya se suman al concurso escolar Yo Valoro el Agua Potable. Hasta el 5 de mayo continuarán las inscripciones abiertas y los ganadores recibirán fabulosos premios. ¡Buenos contribuyentes! Comenzaron las capacitaciones sobre educación tributaria en escuelas sanjuaninas. Este programa se implementa desde el año 2016 para la formación ciudadana de jóvenes y niños. ¡En el Top 10! Mateo Kallekman quedó entre los 10 mejores ciclistas a nivel panamericano. El sanjuanino tuvo una gran actuación en el pelotón del campeonato disputado en Panamá. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar